hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal ahorrando y componiendo compatriotis aquí les traigo estos productos que estuve encontrando en la tienda de wargreens como saben a todo lo de invierno pues bueno se fue al 90% para que ustedes pues vayan a sus tiendas y revisen ya que en mi tienda no está marcado nada no hay anuncios de que esté en especial nada entonces puede ser que en sus tiendas pase lo mismo así es de que pues les recomiendo que sirvan los productos y les interesa y les interesa pues entonces pregunten en mi tienda hay todavía bastantes lo que son pantuflas solamente que pues son de números más grandes verdad entonces solamente me traje pues algunas las pantuflas de hombre esas están marcando por 19.99 pero las de mujer las que estuve encontrando de mujer todas están por 1.99 cuando las estuve revisando lo que fue en mi aplicación me salía que estaban un poquito más de 8 dólares pero bueno me las llevé a la caja para ver ya con el número de teléfono en cuánto salían y pues si salen al 90% así es de que pues esas salen por 1.99 por si a ustedes les interesa también estuve encontrando estas calcetas igualmente no estaban marcadas les dejo el código por si ustedes las encuentran no estaban marcadas pero pues yo me las llevé para ver si estaban en especial y si esas están por 39 centavos estas calcetas su precio es de 3.99 están por 39 centavos de esas ya les había compartido que están por lo que son 89 centavitos perdón estuve encontrando otras dos así de que pues me traje otras dos de estas los gorros están por 56 centavos estuve encontrando también ahí de esos gorros si hay bastantes si hay todavía bastantes en mi tienda de esas solamente ya quedaban dos así de que me las traje gorros si hay bastantes así es de que pues todavía puedo agarrar como por ejemplo si quiero compartir comprar perdón completar alguna compra donde tenga que gastar alguna cantidad bueno como éstas cuestan centavos me servirían para poder cerrar mi compra así de que por eso no me los quise traer todos para dejar pues una opción en vez de meter un dulce o algo pues puedo meter lo que son estos productos algo bien chistoso que me pasó como les dijo les digo en mi tienda no están marcados y les muestro pues ahí están lo que son las pantuflas es son un poquito diferentes pero si las de mujer pues todas están por 1 99 y las de hombre no entonces cuando yo fui a pagar la cajera yo llevaba otras calcetas también y ese resulta que pues no no estaban en el 90 por ciento entonces pues ya le dije yo que porque no las quería me las quitó y cuando pasó eso me dijo estas si están al 90 por ciento y ya me las dejó igual con las pantuflas ella me iba diciendo estas no están en especial entonces ya solamente iba dejando yo lo del 90 por ciento y lo que me dijo la la cajera se me hizo algo chistoso que me dijo cómo es que tú te das cuenta que estos productos están con el 90 por ciento dicen si no están marcados dicen dónde los encontraste y ya le dijo pues esos están acomodados en tal parte y dice pero no tienen el precio le digo no 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 dice que están en especial y me dice entonces cómo te diste cuenta que los productos están en oferta ya yo le dije pues son productos que son de invierno y la mayoría se fueron al 90 por ciento por eso es de que yo me fui para pues revisarlos a ver si estaban en especial para poder agarrarlos y ella me dijo no se ha etiquetado aquí nada entonces eso es lo que pasa en muchas tiendas chicas que puede ser de que todavía no tengan el anuncio que están al 90 por ciento por ciento en mi tienda lo de san valentín solamente tienen que estar al 60 por ciento y pues como ustedes saben ya se fue hasta el 80 por ciento entonces solamente es cuestión de preguntar a los cajeros yo sé que a veces algunos cajeros pues no quieren ayudar pero hay otros que sí entonces si ustedes más o menos conocen a los cajeros y saben si son personas que les puedan ayudar pregúntenles por los productos o sea no se queden con la duda de decir en mi tienda todavía no están marcados pregunten porque puede ser de que ya estén en especial eso fue lo que hice yo entonces pues si estaban al 90 por ciento así es de que me los traje esos productos los fui pagando con puntos para no tener que sacar tanto de mi bolsa obviamente incluso hasta la cajera me dijo dice oye dice y tú vendes los productos le dije no pues normalmente son para regalos para la familia o pues si lo que ocupamos en la familia dice porque te veo que compras mucho producto le digo sí luego porque aprovecho las ofertas entonces por eso les digo pregunten hay cajeras que son muy buenas personas que así ayudan y pues ahí pueden ustedes aprovechar y preguntarles ok entonces pues les dejo solamente quería compartirles este vídeo cortito y pues más que nada para recomendarles que no se queden con la duda pregunten por los productos para ver si están en la oferta ok se pueden llevar sorpresitas de que a lo mejor pueden decir como en mi tienda que tenían el precio de 19.99 y pues así nadie se va a animar verdad pero ya yo me animé estaban por 1.99 y pues ya pude aprovechar para traerme esas cuatro pares de pantuflas ok entonces ahí les dejo pues si les gusta el vídeo les pido que le den un like que lo compartan para si más personitas quieren aprovechar y en sus tiendas todavía hay estos productos pero no estén marcados pues puedan ir a su tienda y verificar los precios ok que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver estos vídeos y pues aunque ahorita como dicen las vistas han estado un poquito flojas también por eso youtube nos recomienda los vídeos pero bueno aún así a las personitas que están apoyando los vídeos les doy de verdad las gracias las gracias por el tiempo que se toman para poder estos poder perdón poder ver estos vídeos ok nos vemos hasta la próxima adiós